el tiempo Elizabeth Robaina es traído a ustedes por la gente de Mectronic que el segmento empresa de manufactura de dispositivos médicos en Puerto Rico tiene plazas de empleo disponibles con salarios competitivos llama al siete ocho siete siete tres tres sesenta y uno diez siete ocho siete siete tres tres sesenta y uno diez tienen plazas de empleo disponibles con salarios competitivos que llama a los siete tres tres sesenta y uno diez y vamos de nuevo espero que ahora salga bien con Elizabeth Robaina adelante Elizabeth. Saludos amigos de noticias con calle feliz jueves las condiciones del tiempo hoy variables ya la mañana está lluviosa para el sur y el este de Puerto Rico con la llegada de algunos aguaceros y tronadas ya provocando problemas de inundaciones tenemos el paso de una onda tropical hoy en combinación con la cercanía de una vaguada así que será también otra tarde lluviosa para la montaña oeste noroeste de la isla al igual que para la zona metropolitana el riesgo de aguaceros tronadas de hasta un sesenta por ciento dado que el sur está saturado ya se mantiene alto a moderado el riesgo de inundaciones urbanas así que mucha precaución especialmente en la montaña con los derrumbes esos aguaceros se deben ir disipando gradualmente con la puesta del sol y gradualmente también llega aire más seco desde esta noche y hacia mañana viernes acompañado de polvo del Sahara las temperaturas máximas hoy de ochenta y cuatro y hasta ochenta y nueve grados por ese factor humedad los índices de calor no se descartan sobrepasando los cien grados manténgase hidratado y el oleaje ya está de cuatro a cinco pies precaución para operadores de embarcaciones pequeñas el riesgo es moderado de corrientes submarinas en cuanto a la actividad tropical no tenemos zonas de sospecha ciclónica esa es la buena noticia y si entraremos en un patrón de tiempo más seco más brumoso como les anticipé con la llegada de polvo del Sahara que se debe mantener durante el fin de semana yo les espero mañana con más información del tiempo aquí en noticias con calle lindo día i i i i i i Gracias.